Estamos a jueves 27, mañana es viernes, es el día de la finalización de los contratos de opciones. En estos momentos tenemos 6.600 millones de dólares en valor nocional que van a caducar, van a expirar el día de mañana. Es importante entender cómo van a caducar estas expiraciones, porque ahora mismo tenemos un put-cal ratio de 0,5. ¿Qué quiere decir? Que como estáis viendo, lo que principalmente hay son opciones alcistas, mientras que por el otro lado no hay prácticamente ninguna opción bajista. Ahora mismo el ratio sería de 2 a 1 en comparación. Siendo así que todo el mundo, como se está viendo, tiene la gran mayoría de posiciones totalmente alcistas. ¿Qué es lo que está provocando esto, señores? Muy sencillo. Al haber tantas opciones alcistas, lo que pasa es que si el precio subiese muchísimo, los que van a ganar principalmente dinero son los retails y no los market makers, y les interesa poco. Una de las posibilidades que podría haber habido para las distintas caídas, aunque no lo daría como su principal hipótesis, ¿vale? No hay tanto movimiento para que los retails no ganen como para tirar el precio un 20% en lo que vamos de mes. Ahora, ¿qué sí es lo que hacen, señores? Lo que están provocando es que a un día de que expiren las opciones, están bloqueando que el precio suba. ¿Qué significa eso? Pero si el precio subiese, imagínate, por ejemplo, de los 63.000 dólares, todas las opciones que hemos visto son alcistas. Quiere decir, los retails empezarían a ganar cuanto más suba el precio a lo largo de todo el rango que estamos y por encima del rango. Hay opciones incluso en 100.000 dólares. Pero cuanto más suba el precio, más dinero ganan los retails. ¿Qué es lo que pasa? Si tú bloqueas el precio y dejas que no suba hasta mañana, mañana a primera hora, recordar, no van para cuando se suba el vídeo, ya van a estar totalmente expiradas las opciones. Lo que haces es que ganen lo menos posible. Si creas alguna mini caída o alguna lateralización dentro de los 61.500, 62.000 dólares, como hemos estado viendo estos días, lo que vas a hacer es que esos retails, que como hemos dicho, tienen las posiciones totalmente alcistas, se queden muertos, atrapados con unas opciones que no valen nada a un día de que expiren. Ahora mismo nadie estaría ganando dinero y no van a dejar que suba en ningún caso, da igual lo que salga, para ellos seguir ganando más y más y más dinero. ¿Qué quiero decir con esto, señores? No esperéis un movimiento alcista el día de hoy, el día jueves. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Que empiece a haber algún movimiento alcista para el cierre de estas opciones, que sería a media tarde ya de horario español del viernes, o incluso empezar a hablar de algún movimiento ya, si se piensa a nivel alcista, para la semana que viene, cuando las opciones han perdido ya todo su valor. Y por aquí estamos hablando de movimientos alcistas. Bueno, señores, para eso vuelve de nuevo el Funding Rate, un indicador muy sencillo que nos explica cómo está el mercado. Es un indicador de sentimiento, no necesitas otro indicador de sentimiento en el mercado, observarlo por pantalla. Si el Funding Rate está negativo, quiere decir muchos cortos se están apilando en el mercado o desde el spot están comprando. Lo que quiere decir, en todo caso, sí o sí, que estamos alcistas. Es un indicador de miedo si se pone rojo. ¿Qué es lo que pasa? Y dirás, vale, Gonzalo, está siempre verde. ¿Eso significa que siempre hay FOMO? ¿Que deberíamos de tener mucho cuidado y ponernos en corto o intentar no abrir largos porque siempre está en verde? Señores, cuando está en verde es como está neutral. Quiere decir, como está de normal, como está siempre. Lo que hay que diferenciar es cuando está, como estamos viendo, con un poquito, totalmente neutral, sin ningún tipo de problema, o observar la diferencia con FOMO. Lo que estáis viendo por pantalla, señores, es nada más y nada menos que cómo se veía el Funding Rate cuando nos acercábamos a la zona de máximos. Y luego habrá más de una persona que se preguntaría, oye, ¿por qué hemos estado lateralizando 3-4 meses? ¿Por qué hemos estado cayendo durante todo este tiempo? Por la misma razón de la que estamos hablando ahora. Mirar esta locura de Funding Rate. Mirar lo que es la neutralidad. Como estamos durante todos estos meses. Mirar cómo estábamos con anterioridad a estos meses. Neutralidad. Neutral es estar en verde. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos estos picos tan absolutamente gigantes, podemos empezar a decir, oye, hay un FOMO tan grande que el precio por narices va a empezar a hacer diferentes retrocesos. Y eso es una realidad. Nos mide cuánto FOMO hay. Pero es que si nos acercamos a las veces que hemos tenido estos picos rojos de los que hemos estado hablando durante todos estos tiempos, observar cuándo hemos tenido diferentes picos rojos. Simplemente mirarlo por pantalla. Casi siempre suelen ser suelos de mercado en todo caso. ¿Y qué es lo que está pasando? Que es la primera vez, ya después de más de un mes, casi dos meses, en el que vemos que el Funding Rate se vuelve a poner rojo. Y en este caso se vuelve a poner rojo como uno de los principales movimientos que la última vez que nos encontrábamos el Funding Rate tan bajo y durante tanto tiempo era, aquí lo tenemos, la zona de mínimos en la que nos encontramos prácticamente ahora en la zona de los 58.000 dólares con ese movimiento nube que teníamos. ¿Por qué? Ya lo estamos diciendo. Este indicador, lo único que nos está mostrando es si hay FOMO o hay miedo. Y en este momento estamos viendo que el mercado está tendiendo a tener un gran miedo en el mercado. Y a eso que no se os olvide sumarle una cosa importante. Aunque estamos hablando de esto en el vídeo de hoy, de que hay miedo en el mercado, de que se están haciendo cortos, de que vamos a tener algún problema, volvamos al gráfico diario. Señores, las opciones siguen siendo importantes. No penséis que hoy puede llegar a haber un movimiento explosivo hacia arriba. Y si lo hay, sinceramente, a mí me llamaría muchísimo la atención. Es más, podemos esperar lateralizaciones o incluso alguna mínima bajada que podemos llegar a tener. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Tengamos lateralizaciones o tengamos bajadas? Mirad cómo ha estado respetando el cartel de peligro que tenemos. Este cartel de peligro, como lo estáis viendo, lleva ya más de dos meses puesto. Lleva desde la anterior vez que estábamos en mínimos. En el momento que hicimos este movimiento nube, ya teníamos el cartel de peligro puesto. Y ahora, y todavía, no ha cerrado ninguna vela por debajo de este cartel. Y no solo no lo ha cerrado por debajo, sino ni siquiera lo ha cerrado dentro del cartel. Ahí está la importancia ahora mismo de mantenernos dentro de la lateralización. Que eso significaría mantenernos dentro de este rango que empieza aquí, con esta línea blanca que estamos teniendo por pantalla. Perder la zona de peligro, obviamente, nos pondría en tesituras para ir a buscar mínimos, ir a empezar a buscar caídas, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos un escenario más bajista que empezar a perder el área de valor. Porque significaría, significaría, que ya no estamos lateralizando dentro de todo este pedazo de esquema. Y vamos con las últimas noticias que necesitamos para el día de hoy. Señores, la fiesta no acaba. Y volvemos a tener más y más y más miedo. Estamos hablando de que los futuros, como hemos visto hace un segundo, están en miedo. Quieren food. Y es que con razón con lo que estaría pasando en el mercado. No hay nada que no esté intentando crear miedo en el mercado en estos momentos. Y es que ahora mismo podemos ver por pantalla Estados Unidos. Ayer movía 4.000 bitcoins a Coinbase Premium. ¿Qué significa esto? Simplemente movía los bitcoins al igual que le han estado haciendo las diferentes entidades para vender esos bitcoins. Se le une ya que MTGOX quiere redistribuir sus bitcoins a principios de julio, justo a la vez que va a salir el ETF de Ethereum. Veremos a ver qué gana, si el miedo o el FOMO. Y por el otro lado también teníamos Alemania vende sus bitcoins. Estados Unidos vende sus bitcoins. Que ya lo veíamos aquí, Alemania sus 3.000 millones. Y la pregunta aquí del millón para todos vosotros es, ¿qué estúpida casualidad ha habido que mágicamente en un retroceso tan profundo como el que estamos teniendo ahora mismo por pantalla, que en las últimas semanas hemos bajado nada más y nada menos que un 20%? Todos las instituciones se pongan de acuerdo para vender a la vez. Alemania vende, Estados Unidos vende, MTGOX redistribuye, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante no es que todos se hayan puesto de acuerdo, es que todos los que se han puesto de acuerdo han vendido cantidades mínimas. Recordamos una cosa señores, Alemania, vamos a ponerlo con una A, habría vendido un total de unos 270 millones de dólares de 3.000 millones que tienen. Y por el otro lado, Estados Unidos, lo vamos a poner con una E, este último movimiento que habría tenido ha vendido 200 millones de dólares de casi 10.000 millones que tiene. Parecería ser que estos movimientos que están haciendo on-chain, salvo que incrementen las ventas en los próximos días, que por ahora no lo han hecho, sean simplemente para crear miedo. Llamarnos la atención, porque saben que miramos estas últimas transferencias on-chain. Alemania ya no ha mandado más bitcoins para vender, Estados Unidos ya no ha mandado más bitcoins para vender. Recordad que las anteriores veces, Estados Unidos vendía 10.000 bitcoins a la vez, mientras que como estamos viendo ahora mismo por pantalla, solamente habrían sido 4.000 bitcoins. Y es que yo solamente digo una cosa, en este mercado las coincidencias no existen. Y muchas coincidencias estamos viendo para que dos principales gobiernos vendan a la vez, MT-GOX intenta redistribuir también en la misma franja temporal de la que estamos hablando, pero cuando empiezan a vender, venden unas cantidades ínfimas en comparación a lo que han estado vendiendo con anterioridad. Yo sinceramente os dejo que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Recordad que si queréis no perderos ninguna noticia ni contenido, me sigáis en Telegram, tenéis abajo un link en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.